Presentaciones, sitio web del Bicentenario del Éxodo Jugeño. Hoy en Turismo Visión Argentina nos encontramos en la casa de la provincia de Jujuy, en donde se presentó una página web que conmemora el Éxodo Jugeño en el año de su Bicentenario. Nos encontramos junto a Jorge Nocetti, él es el Secretario de Turismo y Cultura de la provincia de Jujuy. Bueno, Jorge, una propuesta sumamente innovadora para recordar esta fecha histórica, ¿no? Sí, bueno, aprovechando la tecnología para llevar a la gente a un evento que para nosotros los jujeños es de mucho orgullo, de mucha satisfacción, de mucha esperanza también y que queremos compartir con todos, porque en definitiva, como hablábamos hace rato, no se trata de construir simplemente un hecho histórico que sea parte de una provincia, sino es un eslabón más en la construcción de nuestra ciudadanía, de nuestra nacionalidad y que todo sumó para que seamos hoy lo que somos como nación independiente. Bueno, hablando un poquito de la página, ¿cuáles son los objetivos que plantea, que busca transmitir? Bueno, la página buscamos transmitir primero lo que fue la gesta heroica del Éxodo Jugeño, en segundo término lo que es Jujuy, la esencia de Jujuy, lo que es su paisaje, su cultura, su gente, lo que fue su historia, mostramos bastante de su historia, y lo que estamos haciendo para poder seguir construyendo una provincia emergente, una provincia digna, una provincia con mucho empuje para mejorar la calidad de vida de su gente y poder tener todo lo que nos merecemos por la historia que cargamos. Y por supuesto también mostrar lo que vamos a hacer o lo que estamos programando hacer para conmemorar esta gesta del Bicentenario. Por allí también se cuela obviamente la actividad turística, mostrar el Jujuy turístico, mostrar el Jujuy que se puede visitar hoy, el Jujuy que se puede conocer hoy, la actividad que se puede desarrollar y la propuesta de la provincia en términos del turismo y todo lo que ello involucra, gastronomía, alojamientos, etcétera, y todo lo que ello mueve. Así que en definitiva es un vehículo de comunicación de Jujuy y de todo lo que esto significa. Bueno y también vimos que pretende incluir a toda la familia, ¿no? Hay cosas para niños. La página sí es muy amigable con todas las edades, hemos generado una propuesta más bien de historieta para contar el éxodo de una forma mucho más comprensible para todos los públicos y tratando de despertar la curiosidad del chico, la curiosidad del niño, con algunos recursos lúdicos que están ahí a disposición y con otras, por ejemplo, un pequeño relato en historieta de lo que fue el éxodo que se lo puede descargar desde la página y también con imágenes que se pueden descargar para pintar, para que los chicos puedan pintando, aprender la historia o conociendo los personajes que hicieron grande nuestra patria, es decir, los personajes que 200 años antes nos llevaron o nos marcaron el camino para llegar a donde estamos. Bueno, ¿y qué propuestas tiene entonces Jujuy para esta temporada de invierno y sobre todo para la semana del 23 de agosto? Bueno, para el invierno tenemos una enorme riqueza, todo lo que es nuestro paisaje cultural, porque en definitiva es una simbiosis entre el turismo, entre lo natural, el turismo nuestro se nutre, entre lo natural y lo cultural, y a esto una infraestructura que ha crecido mucho, hemos crecido un 12% en hotelería en el interanual, desde julio a julio, y esto también nos da una enorme posibilidad de tener mejores condiciones de receptividad a la gente, y tenemos toda nuestra riqueza del año, que en la época se presta para visitar con mayor frecuencia los parques del Parque Nacional Calilegua, el área de reserva de Biófera de Yungas, etc., que en el verano con las lluvias se hace más complicado. Y por otro lado, bueno, la magia y la riqueza de la quebrada de Mahuaca, que es impagable, todo con una gastronomía y una comida totalmente diferente a lo que uno está acostumbrado, máximo en esta ciudad como Buenos Aires, de este gran centro emisivo, en definitiva para nosotros, donde tiene otras costumbres, es decir, se van a encantar o van a descubrir una Argentina profunda, totalmente desconocida, muy agradable, y con muchísima fuerza, muchísima pila, y van a volver llenos de energía, así que está muy bueno que vaya. Bueno, y puntualmente de la semana del 23 de agosto? Bueno, en la semana tenemos de todo, tenemos la parte oficial seria, como serían los desfiles, toda la parte protocolar, pero además vamos a hacer mucho ruido de festejo, porque vamos con mucha austeridad, porque los tiempos están para eso, pero también con mucha dignidad vamos a festejar, los 200 años del éxodo, vamos a tener folclore, que es nuestra música, vamos a tener espectáculos de todo tipo, vamos a tener, por supuesto, fuegos artificiales, vamos a tener exposiciones de artesanías, de nuestros productores, tanto artesanía como gastronomía, como la parte de producción agropecuaria, sobre todo pueblos originarios, la economía social, vamos a tener también, bueno, otro tipo de cosas, ya espectáculos deportivos, probablemente tengamos algún partido de rugby importante, algo, pero siempre, todos estamos generando todavía mucha cosa, pero va a ser una semana muy, muy movida y de mucha actividad, que también va a estar muy bueno que la festejen con nosotros, que nos acompañen para hacerlo. Bueno, también vimos que Jujuy está incorporando muchísima tecnología en lo que es la promoción del turismo, ¿de qué se trata esta nueva aplicación para descargar para celulares? Bueno, hemos desarrollado una aplicación, una guía, una guía para celulares de todas las plataformas más conocidas, que uno la puede descargar como cualquier otra aplicación, y en esa guía está toda la gama de servicios que un turista puede requerir, desde información del destino, con guías de lugares, con los imperdibles, con los circuitos históricos, con la parte que no se puede dejar de ver en la provincia, sumado o aplicado a los servicios que uno puede requerir, alojamiento, gastronomía, circuitos turísticos, city tour, la parte de agencias de viajes, guías, museos, horarios, y bueno, todo vinculado por teléfono, por página web, por mail, para poder obtener información online de todo, mapas también de la provincia, para poder hacer los circuitos, pequeñas descripciones, tips, consejitos, fotos, música, en fin, todo esto se puede bajar a un celular de estos inteligentes, cualquier smartphone lo recibe, están las plataformas como digo más conocidas, y de allí a navegar, es muy liviano, se lo puede bajar desde la página web de la provincia, que es www.turismo.jujuy.gov, conmecorda.ar, y desde ahí también, por qué no, acceder a la página del Bicentenario del Éxodo Jujeño, donde está toda la información de la que hablamos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias por venir. Ya lo vamos con Jorge Nocetti, el exsecretario de Turismo y Cultura de la provincia de Jujuy, para Turismo Visión Argentina. ¡Gracias!